El gobierno de El Salvador aprobó la ley de emisión de activos digitales, la cual generará protección legal a las transferencias o emisiones de deuda con criptomonedas. Según diputados del oficialismo, la iniciativa pretende establecer el orden legal que otorgue certeza jurídica a las operaciones de transferencia con cualquier título de activos digitales que se utilicen en las emisiones de ofertas públicas. Crear un marco legal que proteja a los salvadoreños que ya participan de estas industrias. Sabemos que el bitcoin es dinero y que todos los demás monedas o tokens que circulan en el mercado cripto son activos digitales. Y si estos son activos digitales y quieren ser comercializados en El Salvador, deberán ser regulados a través de la Comisión Nacional de Activos Digitales. La ley lo que busca es regular todos aquellos activos digitales que puedan causar un fraude en las personas que los adquieran. Sin embargo, diputados de la oposición aseguraron en el Pleno que esta normativa beneficiará el lavado de dinero, la evasión de impuestos y creará mayor endeudamiento para el país. Es completamente irresponsable hacia los salvadoreños y salvadoreñas que se enfrentarán a un ecosistema sin control penal que es propicio para el lavado de dinero. No se establece concretamente cómo se constituye el patrimonio de esta agencia administradora de fondos bitcoin, ni cuál será su régimen tributario. Se está aprobando una ley que abre las puertas para que el gobierno pueda emitir activos digitales que sean prácticamente deuda sin que se contabilice como tal. El proyecto de la ley también proporciona el marco legal para los bonos respaldados por el bitcoin, también conocidos como los bonos volcán, que la nación quiere utilizar para pagar la deuda soberana y financiar la construcción de la propuesta Ciudad Bitcoin. Según la propuesta inicial del gobierno, los bonos volcán estarán denominados en dólares, pagando el 6,5% anual durante 10 años, con un periodo de bloqueo de 5 años. Carla Araniva, Noticiero Hechos.